Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y de nuevo Distribution Vape en el canal y esta vez lo hacemos con el Coffee Taste de Lord Vapeer. Empezamos. Bien, pues de nuevo Distribution Vape en el canal, como bien he dicho antes, y vamos a probar un liquidito que es el Coffee Taste de la gama Lord Vapeer, ¿vale? Vamos a hacerlo de siempre, una cata olfativa y una cata en vapeo y lo que os digo siempre, ¿vale? Que las opiniones mostradas en este canal son completamente personales y particulares y que luego vosotros vais a ser los que vais a decidir, ¿vale? Así que chicos, vamos a empezar como siempre con una cata olfativa y una cata en vapeo y vemos a ver qué nos dice. De momento os voy a enseñar primero el etiquetado. Guapetón el tío, ¿eh? Este bote las chicas se lo van a llevar pero del tirón. En base Chubby Gorilla 120 ml con 100 ml de líquido en su interior para que añadáis o bien vuestra base o Niko Kit favorito, ¿vale? La composición de este líquido es de 70-30, ¿vale? 70% glicerina vegetal, 30% propilenglicol, de lo más común. Vamos a olerlo, a ver qué tal este, aunque ya nos dice bastante, ¿vale? Estamos hablando de que va a ser un líquido de café y he visto que en el etiquetado abajo pone café y crema de vainilla. Así que vamos a darle caña. Pues huele muy bien, ¿eh? La carga aromática es bastante potente, ¿vale? Esto tiene algo más. Es un café tostado, un café dulce. Efectivamente se le nota un... una vainilla, digámoslo así, pero tiene algo más, ¿vale? Y no sé qué es. Pero cuando lo va a pesar, saldremos de dudas. ¿Vale? En esta ocasión vamos a utilizar el DigiFlavor Edge. Potencia 65W, resistencia Aorus del amigo Lolito Coins, montado sobre el ANRDA, el conjunto 360V, ¿vale? Echar unas gotitas. ¡Vale! Muy bueno, ¿eh? Sí, señor. Voy a echar unas gotitas más para no llevarme el churrascazo. Vale, probado el líquido, sacamos conclusiones. Os explico, ¿vale? En la inhalación nos aparece un café, es un café tostado, es un café sobre todo muy cremoso, ¿vale? Con un toque de vainilla. Y es en la exhalación cuando te deja ese tostado, pero no es debido al café y a la vainilla, sino que tiene como una especie de tofe, ¿vale? Es como si fueran hecho ahí un... Para mí es un café con una bola de dado dentro, pero cuando la bola ya está derretida, que estás cogiendo ese último tramo del café, que incluso te lo puedes comer con una cucharada, ¿vale? Pues es a lo que me salva a mí realmente. Y el toque de caramelo que le he notado es un caramelo tofe, un caramelo tostado. Yo creo que lo hacen para darle simplemente conjunto de tueste al líquido, que ya de por sí el tueste lo consigue bastante bien con el café. Es un café dulce, ¿vale? Es un café cremoso, sobre todo muy cremoso. Y es muy persistencia en boca. A mí, por ejemplo, ese regustito me gusta que se me quede. Ahora mismo parece que me acabo de beber una taza de café con ese saborcito del helado de vainilla que tiene, ¿vale? Con lo cual, poco más tengo que decir sobre el líquido. Simplemente deciros que, bueno, que si queréis probarlo, ¿vale? Lo tienen Distribution Vape. Incluso si tenéis tiendas de vapeo y queréis probarlo, poneros en contacto con ellos para comercializarlo. Porque la verdad es que es un líquido que está muy logrado. Es un líquido que, como he dicho antes, ese café está muy logrado. A mí, personalmente, tengo que decir que son líquidos que una vez empiezas quieres vapear y quieres seguir y quieres seguir. A mí, personalmente, estos líquidos me suelen gustar, ¿vale? Ojo, yo soy una persona muy cafetera y considero que el café no es un café muy cargado, muy potente. No es un café... Pero es un café que está muy presente en el líquido. A ver, no sé si me explico. A mí me gusta un café fuerte, un café amargo, ¿vale? Con el toque justo de azúcar, ¿vale? Y en este caso es un café dulce, es un café muy logrado. Además, se consigue el dulzor del caramelo toffee junto con esa vainilla. De todas maneras, antes de salir de dudas y sacar más conclusiones sobre el líquido, ¿vale? Vamos a leer la descripción del fabricante y sacamos las dudas, ¿vale? Venga, chicos, vuelvo ahora. Pues ya tenemos anotada la descripción del fabricante y dice... Coffee Taste, de Lord Vapper, ¿vale? Dice, imagina una taza de café con helado de vainilla derretido y un toque de caramelo toffee, perdón, en su interior. Pues ahí lo tenemos. Lo que yo había dicho, ese tueste que notas el caramelo no es que sea el principal ingrediente, pero está presente, ¿vale? El principal ingrediente para mí es el café muy equilibrado junto con esa crema de vainilla, es con ese helado de vainilla, perdón. Es un café que además te da esa sensación de frescor. El líquido cuando lo vapeas no es un líquido frío ni mucho menos, pero sí que tiene un toquecito muy suave de frescor que lo hace muy agradable y muy apetecible. Es como cuando, lo que acabo de decir, coges una taza de café caliente, como te lo ponen en muchísimos sitios, yo personalmente lo suelo pedir, sobre todo en verano, con la bola de helado dentro y cuando ya se ha derretido bien la bola que se queda el café ese entretemplado, tirando a fresquito con el helado derretido, pues ese es el frescor que tiene. Así que por mi parte, chicos, de nuevo felicitar a los amigos y dar las gracias a Distribution Bay por este coffee taste, ¿vale? del Lord Bapper. Y deciros lo que digo siempre, chicos, que si os ha gustado el vídeo me gustaría que me lo agradecierais con un buen like, campanita activa, suscritos al canal y nos vemos en el siguiente que vienen muchísimas novedades. Hasta luego, chicos. Gracias por ver el vídeo.